Todo pasa, ja Dicen la gente, no más No me dejas de doler Llevo seis meses bien cabrón y pa' soltarte Lo más difícil es soltarte con tanto Con tanto que verte, con tanto por amarte Con tanto por cantarte Ya, listen, ah Quise decirte lo que no pude en una canción La que contenga los desastres de todo tu amor En la que acepto que si te perdí fue cobardía Una canción que me recuerda Cuando te querés que tú al final En mí ya no quisiste confiar Aunque yo te ofrecí por ti todo cambiar Que tengas sus besos la historia de amor que perdí en un segundo Y que me recuerde que no es exclusivo Perdí como lo hace todo el mundo Yeah, yeah Cómo lo hace todo el mundo Yeah, yeah Todo el mundo me dice, me dice que esto pasa Yeah, yeah Dicen la gente No más No me dejas de doler Llevo seis meses en cabrones pa' soltarte Lo más difícil es soltarte con tanto Con tanto quedarte, con tanto por amarte Con tanto por cantarte Yo, ay, me siento desvelado Anoche no pude dormir Me siento tan pesado por pensar en ti Tú no piensas venir Yo no puedo existir sin discernir Yo no puedo existir sin discernir El hecho de que nunca, nunca vas a estar aquí El hecho de que te amo y que tú no me ames a mí Las noches la detecto desde el día en que recibí Ese mensaje en texto en que dijiste Sorry, me rendí Y me dejaste, soltaste, apartaste No viste la mitad de la mitad De lo que yo a ti quería amarte Pero es como mi amor ha sido verdadero Eres lo mejor y que encuentres amor sincero Y que Dios te acompañe y que te cuide porque Cuando todo pasa, yeah, yeah Dicen la gente No más No me pueden entender Llevo seis meses bien cabrones pa' dejarte Lo más difícil es soltarte Y con tanto Con tanto quedarte Y con tanto por amarte